Tocó vivir otra experiencia así, traumática, este fin de semana. ¿Este fin de semana? Este fin de semana. Traumático, ¿ok? Sí, o sea, sí, güey, me asusté, cabrón. Estaba, fui a Ciudad de México, me invitó Pepe Madero a su concierto en la Auditorio Nacional. ¿Qué tal? Estuvo chido, se mamó, felicidades. Vi que la audiencia reaccionó muy bien. Sí, ya no, ya no, en Auditorio Nacional. Estaba muy cool, ¿no? Eran como 12 mil personas. ¿Pasaste atrás? Sí. Wow. Está chido la, nunca había estado en el backstage de la Auditorio Nacional. Se siente una vibra... Artística mexicana, ¿no? Es fuerte, ves a los cuadros de toda la gente que ha pasado por ahí, las plaquitas de cada Auditorio Nacional que llevan. Me topé a Manuel también que lleva un chingo, o sea... Ah, wow, sí, sí. La foto de Manuel con un chingo de plaquitas a Mijares también. Qué locura, ¿no? Luis Miguel. Sí, se siente una vibra diferente y habiendo estado en algunos backstages en distintos recintos en México, se nota un nerviosismo también distinto. Todos los músicos e incluso el mismo Pepe como que estaba de cierta manera emocionado, nervioso, por lo icónico que es el recinto. Es un recinto muy mamón, o sea, muy mamón en el sentido de que está en el centro de Polanco de la Ciudad de México. Es México. Es el recinto más emblemático del país, este... Y grandes artistas... Se llama Auditorio Nacional, es un nombre también muy cabrón. Grandes artistas se han presentado en el recinto. Hay un filtro, no cualquiera puede presentarse en el recinto. Tienes que, de cierta manera, pedir permiso. Tiene sus reglas. Por ejemplo, no puedes anunciar un show que no sea en el Auditorio Nacional en el Auditorio Nacional, porque generalmente, o la vez pasada que fui a un concierto de este güey, anunció justamente el Auditorio Nacional. Y normalmente tú como artista, si quieres hacer un show muy grande, pues anuncias en ese show que nos vemos en tal fecha. No pudo anunciar el show por reglas del auditorio y lo anunció el siguiente día en redes sociales. Pero tiene como que estas normas que hacen que sí sea un venue muy impactante. Y se siente importante lo que... El show. O sea, sí es el show más importante en este caso de la carrera de Pepe. ¡Qué locura! Y se siente un nerviosismo distinto. Total, fui al Auditorio, el concierto estuvo chingón, pero esa no es la historia. La historia es que después... Ah, sí, algo traumático te pasó. Yo tenía el siguiente día un creativo aquí en Monterrey en el mediodía. Y entonces fui al Auditorio Nacional y casi di vuelta. O sea, dormí allá una noche en un hotel. Y nos regresamos temprano en la mañanita en un vuelo que casi perdemos, por cierto. Saludos a la gente que nos tiró paro de Ibairobus, que al Chile se rifaron. Se pusieron, ahora sí que la del pueblo. Se dejaron pasar. Y de puro peor. A un avión cerrado. Se mamaron. O sea, se la super... Y toda la vida, de que ¿quién es el pendejo que retrasa el vuelo? Y entras como el presidente de la república. ¡Buenas! ¡Buenas! No. ¿Ese no es el del podcast? Sí llegué, sí llegué cuando estaban abordando los últimos. O sea, no estaban todos sentados. Ok. Pero no tenía pase de abordar porque no hice check-in. Pon X mamás porque me apendejé. No, chingada. Y no documentaba. Entonces fue un... O sea, sí. Incluso me dio un poco de pena porque me metí en filas. O sea, sí actué de una manera en la que no estoy orgulloso. Pero era la única forma. Es el del... Ajá. Seguramente va a haber gente y dice, ah, mira, pinche chiflado de internet. Mamón. Y lo siento, una disculpa a esas personas. La neta no... Sí. Les dije, la neta no me siento orgulloso, pero al chile tengo que llegar. ¿Dijiste eso? Ajá. Porque sí se siente que las miradas extrañas. Y lo comprendieron, la neta. Y también agradezco a la gente de la fila. Pero bueno, esa no es la historia. El punto es que hice eso porque tenía que llegar a un creativo. Pero en la noche anterior, después de la Auditoria Nacional, fuimos a un after. Y pues yo obviamente no podía tomar mucho. No podía enfistarme mucho. ¿No tomas antes de un día de trabajo? Sí. Si hubiera graduado en México, probablemente me hubiera valido un poco más mal. El peor es que me tenía que levantar a las 7 de la mañana y agarrar un avión. Y por eso justamente casi la acabo perdiendo. Ya. Este, entonces, estaba en esta fiesta con... Estaba Ingrid, estaba Adriana, estaba Andreas. Había gente ahí cercana a Pepe también platicando. Estaba Sergio Dib. Y estábamos platicando sin molestar a nadie. Y yo había pedido una cubita. Una cubita para... Ok. Una cubita pintadita con tantita coca para... Me estaba durmiendo. La verdad es que tenía mucho sueño y... Y ese día también me había levantado muy temprano. Total, yo estaba... Yo estaba tomándome la cuba y yo acostumbro a pedir mucho clamatos, por ejemplo. Entonces los clamatos, cuando los pides con cerveza, te viene como que con un apio. Ok. Y ese apio lo uso para revolver el clamato. Entonces generalmente pues me lo tomo y como es un apio, me toca el ojo. Y pues no pasa nada. En ese momento me dieron una cuba y tenía un palito de madera. Y era para revolver la coca. Entonces yo por confianza, porque siempre hago eso, también con popotes lo hago. Como que no me di cuenta. ¿Qué haces? O sea, acercas la cara... Y está el... Y como que te topo aquí. Pero sí, es muy peligroso y me han dicho. Me han dicho, ay, pendejo, te vas a sacar picando. Si hay raza que le ha pasado cosas, ¿no? Total, güey. Pues se tomo, todo funciona bien. Y de repente le hago así y siento... Y dije, a la madre, a la madre, a la madre. Quito el vaso y él tenía un palo. ¡No, no! ¡Al ojo, güey! ¡No! Entonces saco el palo, se me clavó al ojo. Y dije, a la madre, a la madre, nadie vio. Y me asusté un chingo. Dije, no mames, me voy a quedar ciego, me voy a quedar ciego. Me voy al baño a ver qué pedo y tengo todo el ojo rojo. No, pues... Ese día obviamente pues ya se me baja toda la peda que podía haber tenido en ese momento. Y el siguiente día amanezco y me dolía el ojo. Y me dolió el ojo un buen rato. Ya me veo en el espejo y me doy cuenta de dónde me perforó eso. ¿Dónde? Y me di cuenta, no sé si me perforó en lo blanco aquí del ojo o si se me metió para arriba. ¿Se tuvo que haber metido para arriba porque esto es toda una pieza? Sí, pero total me dolió como dos días un ojo. De hecho grabé un creativo y me molestaba un chingo de luz. Ahorita ya no me molesta. Pero tenía un punto rojo justo al ladito donde empieza la parte con color del ojo. El iris. Sí, que si me hubiera perforado ahí seguramente no me hubiera ido tan bien. Pero me traumé, güey. Y ahora ya le voy a quitar las cosas al vaso cuando tomo. Ay, qué miedo. Sí, güey. ¡Guau! Imagínate el quitar el vaso y tener este pedo clavado. Estuvo... Hay historias de terror. Hay muchas historias de terror de gente que pierde un ojo y por las cosas más pendejas del mundo. Y sí, o sea, yo tengo muy presente que el ojo es una sola pieza. El ojo no crece, ¿sabías? Desde que eres niño, el ojo es algo que se mantiene en el mismo tamaño. Lo que crece es tu cara, creces tú, lo que sea. Pero el ojo se mantiene en el mismo tamaño. Y es una sola pieza que si se quiebra, se rompe, no hay cómo pegarla. Ya. O sea, si se rompe, no hay cómo pegarla. Y hay una historia de terror de unos niños. Esto pasó en Estados Unidos el año pasado. Yo todavía sigo viendo bien. ¿Estás bien? Sí. No hay otra diferencia en la vista, la neta. Ay, cabrón. Pero sí me culía de la neta. Vi una historia de terror de unos niños que están jugando con las Nerf. ¿Las Nerf? Ajá. Los dardos. Y un niño le disparó muy cerca a otro con esos darditos de foam. Sí. De Foamy. Bien cerca. Y eso le terminó quebrando el ojo y terminó perdiendo el ojo a un niño de como cinco años. Y es como un warning ahora nuevo que tienen de, hey, evita la cara. Evita. Y a mí ahora me dan mucho miedo las Nerfs. ¿Sabes? Cuando son pistolitas de juguete que lanzan dardos de Foamy, pues ahora me dan miedo. Porque yo ya me enteré que le quitaron, alguien perdió un ojo con ese pedo. También con las BB guns, ¿te acuerdas? Las pistolitas. Ah, no, mire. Esas. Usabas lentecitos por lo mismo. Están peligrosas. A mí no me dejaban tener una BB gun. Sí, claro, no, pero qué locura. Lo fácil que es perder el ojo, lo fácil que es que te pase algo, güey. Qué bueno que estás bien. Me asusté un chingo, la neta. O sea, ese día fue que puta madre. El siguiente día que amanecí fue que qué pendejo chingada. Y me dolía y se tenía un punto. No sé si todavía lo tengo. No me chequeé hoy, pero yo creo que no. No se ve punto, ¿no? No, si te llega a doler más tienes que ir con un doctor. No más para no dejar, ¿sabes? Y te pueden poner así una cosita. Hay una madre de morada. Yo sé porque tengo lentes de contacto. Pero te ponen una madre y te revisan que todo bien. Pero bueno, esa fue mi historia de terror del fin de semana. Qué horror.